Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Mi vida Pala perdida Por la gran vía Charquito de arrabal No quiero que te vayas No quiero que te alejes Cada día más y más Mi vida Lucerito sin vela Aquí no pegamos a los ojos Mi vida Charquito de agua turbia Burbuja de jabón Mi último refugio Mi última ilusión No quiero que te vayas Cada día más y más Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Aquí no pegamos a los ojos Aquí no pegamos a los ojos Mi vida Ese puerco estaba llorando Pues sí señor En sus ojos se veía una infinita tristeza Infinita tristeza Mi vida Mi vida Lucerito sin vela Mi vida Mi vida Mi vida No me hagas sufrir más Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Para la perdida Mi vida, por la gran vía, charquito de arrabal No quiero que te vayas, no quiero que te alejes Cada día más y más, mi vida, lucerito sin vela Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón Mi último refugio, mi última ilusión No quiero que te vayas, cada día más y más Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Aquí nos pegamos a los ojos Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida Es el puerco No me hagas sufrir más